Camino destruido Pero veo que un nene a la izquierda Veo que un nene que siempre va a ser la frontera con la izquierda ¡Vamos! Bus, copiás? Bus, retomamos la marcha Por ahí Lo que conversamos Acá Los chicos que salen a la ruta a saludar José, no te entendí A ver si modulas de nuevo Siempre acompañándonos a la izquierda Río Kunene Que hace frontera Entre Namibia Y Angola Acá el conductor tomó Alta velocidad ¿A qué velocidad vamos acá? Bueno, bueno, gracias 70 70 Bueno, son 70 pero en este terreno parecieran más Hoy 24 de mayo Tenemos un viaje de 600 kilómetros De ripio Y luego el terreno va a ser A mejorar Bien Bien Sí Sí, por ahí Pone Por ahí Y no Ah, está, está Vamos a cruzar un río Un río seco No entra Después entra Lo mueve y si entra Está tintineando Lo entropea Cabras Perfecto Gracias Perfecto Ahí lo veo Jorge Cuidado Cuidado Choca uno ¿Esta era la posa, Jorge? El camino Ah, sí, te oigo Ahora, ahí abajo Hay que bajar bien, bien despacito Que es un poco complejo Ok Copiando Marcelo, Fernando Estamos Cuidado Compeamos Y la avanzada hay que hacerla muy, pero muy despacio Buen aviso para que no pasáramos, no llegáramos a alta velocidad porque ellos saltaron cuando llegaran ahí Y claro, si van a 100 km por hora Mantener un poquito más a la derecha Más en la huella Cuidado, eh, te quedas de puta Acá está aquí Acá es donde te dice que se puede pasar bien a la izquierda Bueno, por la huesa, por la huesa No hay que estar en esta Un poco Un poco de arriba es una parada técnica un grupo de cabras en el camino importante y acá tenemos la respuesta de que vive la gente de la zona animales gordos bien alimentados bien 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 Y ya está. En el río Cunene, a la izquierda, Dimitri fue con Angola, con una correntada muy fuerte. Nos desplazamos en una Toyota Fortuner. Sí, mirar a la SW4. Con cuidado. Sí, muchos chicos. No, pero por eso no sale a nosotros, ¿sabes? Porque pasan primero y después vienen. Claro, ya están advertidos de que viene un grupo de camionetas. Entonces, viste. Los chicos se acercan tanto. Se acercan tanto, se acercan tanto. Claro que uno conoce las dificultades de esta gente. Tienen que paren para, que paremos para darle algo. Salen después de que pasan las otras camionetas. Cuando vienen los camionetas, entonces salen y se acercan. Hemos ayudado a algunos grupos, pero algunos chicos así, pero bueno, no se puede con todo. No, 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 no. Esto es muchacho. Usan pollera por una cuestión cultural. No sé qué sigue. Tomado. Moni, es que frenaron para ver un temita de la radio Marcelo y Fer, que vienen atrás tuyo Buen movimiento No, Moni ¿La alza? ¿La alta? ¿Tan alta? Bueno La baja, yo Bueno Moni, vaca pioneta verde de frente Me queda tintiñón Un río Me ha importado Importante subida Así que ahí cruzamos Con 4x4 alta Un poco de barro Un poco de arena Ahí viene la camioneta Una Ford Siempre van con gente No sé si será tipo colectivo Por levantar gente En el camino Hoy hacemos posta Estos chicos Estos chicos están vestidos Guarda con estos chicos Guarda con estos chicos Por favor Y dale despacito No, no, no Bueno, pero Estos están vestidos Con zapatillas Sí, sí Están en mejores condiciones Claro Más occidentalizados Sí Y acá hay Acá hay escuelas Por ahí se dan Por esto, ¿no? Acá hay escuela A la derecha La derecha Hay escuela Sale Los primeros auxilios Y policía Todo en uno Ya que hay una tensión A la gente Listo, morimos Hacemos posta acá A la izquierda Está la escuela Vamos bien Sí, es derecho No a la derecha Sino derecho Otra escuela Sí Gente, sí Estamos parados Justo donde Tienen bien la derecha Y haciendo posta Genial Son más de ciudad Ahí le paró Son más de ciudad Sí, es un poblado Digamos Si esto no tiene pinta Allá Es más occidental Aunque ellos Sí, viste Guarda el balén Guarda, guarda Sí Ahí era Un espacio de deportes Otra visión Otra Otra vez Avistamos El río Kunene Siempre presente A nuestra ría Izquierda Aquí están los chicos Allá salen unos chicos A la calle Hay que estar atentos Claro, estos se ponen adelante Esos son muy peligrosos Los chicos Muy peligrosos Los chicos se ríen Se agarran la camioneta Quieren salir en la foto No, no sé Igual, ¿y ahora qué hago? No sé qué sabe No, es que lo puedo agarrar al chico Desde acá lo agarro Y bueno Parar no podemos parar Igual Bueno, por suerte se soltaron Qué bárbaro Qué bárbaro Qué situación No, no sé Me parece que tenemos un corte De tierra, de piso Rojo Tierra misionera parece La cosa es el cabo, ¿eh? Así como el piso se ha dado ¿Qué hace? Puede ser puesta Ay, cambió el camino de nuevo No era falte Esa es la izquierda Sí No, queda falte Cuidado Cuidado Esta es la carvetera 46 Acampada Vamos, ¿viste? Está ahí calzado Pero está Creo que Otro punel Otro, ¿viste? Otro, ¿viste? Sí Otro punel Teneros Teneros ¿Viste? Me puso esperando a todos Ah, ya llegamos al pavis A ellos les gusta mucho saludar Aquí te vimos ¿Estás parada por algo? Nos reagrupamos acá para seguir Ok Estamos a un costado de la ruta Para reagruparnos Y salir de acá Bajamos, retiramos las piernas Jorge, parada técnica Si querés pasar